Oh, Dios mío, lo siento, lo que quería decir era... Cuando decía que era sexy, quería decir que... No, 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 quería decir... No, no me hagas daño. ¡Azá, ballesta! ¡Eh, el de ahí! A continuación, un anuncio del Ministerio de Comunicación. Las torres de rayo de Kirak son propiedad exclusiva de Pegan Men. Cualquier manipulación de estas torres... Corres, es un delito grave. Si observáis a alguien... ¡Aguantad, que vamos! ¡Aguantad! ¡No, un momento! ¡Gracias! 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 ¡Prepárate para todo! ¡Pare! ¡Va! ¡Pare! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Muévete deprisa! ¡Llegarán pronto! ¡Mi vida! ¡Por mi país! Recuerda, pueden venir de cualquier parte. ¡No! ¡Vaya! ¡Gazadores! ¡Cuidado, que es difícil darles! ¡Me mataré de estos chicos! ¡Vamos! ¡Vosotros somos ellos! ¡Tú no! ¡Recordad por qué estamos luchando! ¡Llegarán desde el oeste! ¡Cuidado, libre! ¡Nadie va a llorarte! ¡Se extiende! ¡Cuidado! ¡Stejamos salir! ¡Estoy anticuerro! ¡Vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate para todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos mejores que ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hermano. Ve al otro campamento a ver qué puedes hacer. ¡Gracias! 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 Chaval! Ya está. Pero lo que Amita buscaba no está aquí. No importa, hermano. Has salvado vidas. Sabía que lo harías. Llevas la sangre de Mohan, la de un hijo de Kira. Me alegra verte, AJ. Llevas la sangre. 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 No, no, no. No, no, no. El ejército real ha de ser obedecida de inmediato. No hacerlo puede acarrear graves consecuencias. Que la luz de Pegan nos elucine a todos. ¡Namasté! A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Pegan Min solo desea lo mejor para Kirat. Sus planes de futuro para el país asegurarán a las generaciones venideras un lugar en el mundo. La senda dorada busca destruir los logros conseguidos. Permanecer con Pegan Min y con Ebolina la senda doradada. Que su luz os ilumine a todos. ¡Suscríbete! 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 Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas. Tienes tantas ganas. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como yo de hacer callar a Pagan. Tienes tantas ganas como Tagan. 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 El hijo del gran Mohan. Shabal me ha dicho que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. La vida es tenue y fugaz como una voluta de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. La vida sin emoción no es vida. Pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Los dioses nos bendicen con sabiduría y los reunimos en la rueda de plegaria para purificar uno de los malos pensamientos. Haz girar la rueda. ¡Suscríbete al canal! Sabal habla muy bien de ti. Ha pedido que te permitamos ver esto. Yalung, el gran demonio, reside en todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Yalung dormido y satisfecho. Somos un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, Eijei. Piensa mucho sobre lo que has visto, Eijei. Piensa mucho sobre lo que has visto, Eijei. ¡Están destruyendo los iconos! ¡Van a por el alijo de armas! ¡No vuelve a mi debilidad! ¡Están intentando volar las puertas! ¡Están atacando las estatuas sagradas! ¡Están atacando las puertas! ¡No vuelve a mi debilidad! ¡Gracias! 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 ¡Están intentando volar las puertas! ¡Fuera de una vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Están atacando las estatuas sagradas! ¡Van a por el alijo de armas! ¡Están intentando volar las puertas! ¡Van a por el rato! ¡Van a por el rato! ¡Muere dentro! ¡Tenimos las montañas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están atacando a los monjes! ¡Id a las puertas! ¡Me aseguraré de que sufras! ¡No tenéis salida! ¡Se están destruyendo los iconos! ¡Destruid los dominismos! ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Los soldados se están atacando al escondite! ¡Necesito ayuda! ¡Destruid los dominismos! ¡¿De dónde has salido?! ¡Vamos! Ya está. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión. AJ, podría haber sido mucho peor. Gracias. Zabal, el ejército atacó el monasterio, pero lo rechacé. Menos mal que estabas allí, hermano. Ese lugar es un símbolo para nuestra gente, una fuente de estabilidad. Tu padre era consciente de ello. Le habría venido bien tener más hombres como tú en la guerra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Socorro! 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 ¡Y ahora! ¡Poncio! ¡Date por mentiras! ¡Puete para atrás de nuevo! ¡Apúntate más! ¡Puera que te brote la pierna! ¡Apúntate más! ¡Poncio de razón! ¡Hincitado a oír que tienen una serie de kulaks donde mantienen a los indeseables! ¿Qué quiere decir indeseable? ¿Qué palabra más útil? ¡Abarca desde el idiota que te cae mal hasta el guerrero que lucha por la libertad para hacerse girar a su hijo! DJ, escúchame atentamente. Estás en la región de Deplur. Tiene una fortaleza allí muy bien protegida. Atacarla será muy complicado mientras él siga al mando. La gente que tiene mal aliento, la gente que habla todo el día de sus hijos y no me importa. Para mí Chotu es un indeseable. Especialmente cuando se tira un pedo en la cabina y no lo admite. Venga tío, solo estamos nosotros dos. Admítelo Chotu, ¿por qué mientes? Vale, creo que deberíamos usar una palabra nueva para indeseables. ¡Gracias! 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 para la guerra y mis dedos para la lucha son los salmos te lo traduzco haz lo que hacen los soldados aunque eso signifique pisar un país impío como éste como soldados nuestra voluntad asesina protege a los nuestros y que necesitamos para cumplir ese propósito armas eijé armas sin ellas como pasarán por el mar de la angustia y aplacarán las mareas crecientes ayúdame y y la senda dorada recibirá sus armas vale alabado sea la venta que cubría tus ojos ha caído un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento necesito que cojas este rastreador y traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere el señor te proporcionará un medio de transporte que te parece alaban amén mete ya be 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 ¡Gracias!